en la tomatera hace unos días subí el vídeo de de donde andaban clavando madera en este lote, estaba grandísimo el el tomate andan acomodando guía las muchachas ahí, aquí anda mi compa dando tierra deshiervando todos estos trabajos nos tocó hacerlos en su momento, a lo mejor nos vuelve a tocar, nunca sabe uno